Está con nosotros el profesor José Otero, él es bien conocido en nuestro departamento, ha trabajado mucho en filosofía contemporánea, tanto en la tradición analítica como en la tradición fenomenológica, y él nos va a hablar sobre un aspecto de Hume, que se mencionó quizás en la conferencia de la profesora Gerard Calvo, que es la relación que puede cruzarse entre Hume y la fenomenología, o al menos entre la lectura que hace Husserl de Hume y su propio proyecto filosófico, y esto me gustaría que se tuviera un contraste con una charla que dio el profesor William Rieke, en la cual se trazó el paralelo o una cierta relación entre Hume y el laboralismo contemporáneo. Esto me parece que es importante porque da una idea de la influencia de Hume en dos tradiciones filosóficas muy importantes del siglo XX, que son la fenomenología y el naturalismo, y lo que hace la cosa más interesante es que al menos a primera vez esas dos tradiciones filosóficas, fenomenología y el naturalismo se encuentran en una cierta tensión. Entonces, pues el profesor Botero nos va a hablar hoy de la relación entre fenomenología y la filosofía de Hume. Una cosa que también quisiera decir es que cuando acabe la charla les voy a posar una hojita para que hagan una evaluación en el curso, esto es algo que generalmente se hace en la penúltima sesión de estos cursos, entonces pues para que no se vayan sin llenarla porque el feedback es importante para nosotros. Entonces, le doy la palabra al profesor Botero. Bueno, tengo dos retos hoy. Uno es, si puedo hablar y sostener el micrófono al mismo tiempo. Eso no es evidente. Porque si el micrófono no me hable, ¿se me hable? ¿Podría hacerlos el micrófono? ¿Cuándo vaya a cantar? Bueno, nuestro reto es hablar de un filósofo que no es, o que está bastante lejos de mi especialidad. Yo tengo un conocimiento de que es bastante superficial. Veamos que es lo suficiente para atreverme a hablar acá. Por eso yo no voy a hablar de Hewitt. Tengo un conocimiento un poco menos superficial de Husser, y Husser sí tenía un conocimiento muy amplio y muy profundo de Hewitt. Entonces yo voy a hablar de cómo encuentro yo que usa de Hewitt en algunos aspectos. No voy a sacar conclusiones propias a no ser que resulten de la conversación que haya después. Esto no va a ser muy largo. En muchos lugares de la vasta producción filosófica de Husser, este filósofo de conceder a Hewitt, el crédito de ser un precursor de la fenomenología. Hewitt prácticamente, Pana Husser, hace parte de la fenomenología. Para entender esta apreciación es necesario recordar que para Husser la fenomenología es, por decirlo así, como la aspiración tácita de toda la filosofía. La fenomenología quiere ser el lugar de llegada del motivo fundacional de la filosofía. De hecho, pues eso es lo que explica que la fenomenología sea concebida por Husser en los términos de una ciencia estricta. Husser no descubre para Husser el dominio de la fenomenología debido a que, dice Husser, que está cegado como los demás empiristas de la escuela británica por lo que Husser llama el sensualismo. A pesar de esta falla, ese empirismo, el sensualismo británico ha dejado unas huellas muy importantes en la fenomenología. Con respecto al propio Husser, dice Husser, su obra merece estudiarse cuidadosamente, porque en sus exposiciones y explicaciones se encuentran ideas fenomenológicas de gran importancia. Entonces voy a empezar a explicar cómo ha leído y entendido Husser a Husser para llegar a esta apreciación de la obra. Yo asigio como un froto fenomenólogo. Una primera aproximación puede venir de la relación con la filosofía de Kant. Se puede sostener que, en gran medida, la apreciación que tiene Husser de la filosofía de Husser se desarrolló junto con y a lo largo de la crítica que hace a Kant. Y la crítica tiene el siguiente tenor. Esta es una cita de crisis. Cualquiera que sea la verdad de la filosofía kantiana, dice Husser, lo cierto es que no podemos dejar de subrayar que Husser no es tal como Kant lo entiende e interpreta el verdadero Husser. Por consiguiente, lo primero que había que hacer es no ver a Husser a través de los ojos de Kant. Husser tiene una explicación del hecho de que Kant no haya conocido el verdadero idioma. La explicación es que Kant fue despertado de su sueño dogmático, dice Husser, por el Husser de los ensayos. Aquí estaba preguntándole al experto en Husser, cuáles eran, podrían ser los posibles ensayos que yo no conozco fuera de ensayos políticos. Y debe ser un error, un problema de traducción, que se refiere claramente a la investigación. Si hubiera, si hubiera leído el tratado, dice Husser, habría entendido algunas cositas importantes. Lejimos, ya Kant no entendió a Husser. En parte porque no leyó el tratado. La filosofía de Husser, tal como la ve, es una filosofía. Por ejemplo, hubiera entendido que a pesar de las afirmaciones escépticas del libro, Husser apunta allí hacia un intuicionismo inmanente. Este intuicionismo implica la idea de conciencia trascendental, inmanente, junto con los actos elementales de constitución. El sentido subyacente del tratado, dice Husser, no está en su paradoja escéptica, sino en su tendencia hacia una filosofía trascendental. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo es? No está en su puesto fácil, lo leo. Bueno, eso es lo que ya dije. Quizás las cosas hubiera sido diferentes si Kant, en lugar de haber sido despertado a su sueño dogmático por el triunfo del ese. Lo hubiera sido por el del tratado, y si hubiera estudiado con precisión esa gran obra fundamental del escéptico inglés, quizás hubiera visto, detrás del absurdo escéptico, el sentido necesario de un intuicionismo inmanente, y la idea de un alfabeto de la conciencia trascendental y su trabajo elemental, aquella idea que ya tenía Locke. Husser no ve... Entonces, el desafío que planteaba la filosofía de Jung, como lo veía Kant, en la crisis, es bastante enfático sobre este punto. Kant ni siquiera es tratado allí como continuador de Jung. Dice en la crisis, Kant no pertenece a la línea evolutiva que desde Descartes y a través de Locke, ejerce una influencia continuada, no es un continuador de Jung. Por eso, tampoco hay que ver en Jung al predecesor de Kant. O sea, la línea filosófica que llega a la fenomenología trascendental no va de Jung, partiendo de Jung no pasa por Kant. Husser crea que las ideas y las investigaciones de Jung son inevitables para el surgimiento de la fenomenología. Sus verdaderos, o las verdaderas motivaciones de la filosofía de Jung van a dar sus frutos no tanto en Kant, sino en las enseñanzas filosóficas de Mainon, de Prentin, Abinarius, William James y, por supuesto, el propio Husserl. Con otras palabras, como decía, la continuidad filosófica de Jung a Husserl, no pasa por Kant. Kant, dice Husserl, habla de su problema Jungiano, y se pregunta cuál es el problema que realmente movió al propio Jung. Para encontrar una respuesta, ¿cuál es el problema de Jung? ¿Cuál es el problema que es filosóficamente más pertinente para Jung? Hay que transformar la teoría escéptica de Jung en el problema de Jung. Si se extraen las consecuencias de la afirmación escéptica global, la teoría, o esa, esa teoría escéptica se convierte en el problema de Jung. Con ese procedimiento aparece, dice Husserl, el siguiente problema universal. ¿Cómo podemos hacer comprensible, cómo podemos llevar a inteligencia la unidad ingenua de la certeza del mundo? ¿Cómo podemos comprender esa unidad de la certeza que tenemos en el mundo? Y Husserl se pregunta, ¿qué es en efecto el mundo objetivo? Si ya desde Jung se asume universalmente que el mundo es una validez surgida en la subjetividad, en mi subjetividad. Una vez que la vida humana ha sido situada en el centro del punto de mira, cosa que es lo que Husserl ve que ha sido en el tratado. La vida humana es el centro de la investigación. La ingenuidad del discurso sobre la objetividad que no tiene en cuenta la subjetividad que conoce. Si el centro de estudio es la vida humana, ya no cabe un discurso sobre la subjetividad que no tenga en cuenta la subjetividad que conoce. O cabría, pero es extremadamente ingenuo. Si ese es el centro de estudio. El enigma del mundo, en el sentido más profundo y último, el enigma del mundo, cuyo ser es un ser procedente de un rendimiento subjetivo, y esto es la evidencia de que ningún otro resulta pensado. Ese y ningún otro es el problema de Hume, que no era el problema de Hume, tal como lo que planteaba Hume. Con otras palabras, el problema de Hume no es el que Kant abordó, el problema del escepticismo, como discutir el escepticismo. El problema de Hume es lo que Husserl llama, de acuerdo en el artículo, fenomenología que escribió para la enciclopedia británica, lo que llama allí el problema trascendental. Y va a hacer, va a leer un par de formulaciones de ese problema trascendental, de la que son muy parecidas a este. Este problema que es el que se desnaquía para la filosofía de Descartes, que todo lo real, y finalmente este mundo entero, que para nosotros es y es así, solo es en cuanto contenido de representación, de nuestras representaciones, nuestros juicios, todo lo que es mentado en cualquiera de los actos de conciencia. Otra, creo que es esta, esta es otra formulación del problema trascendental. Todo sentido que tiene para nosotros, su sentido en el mundo, su sentido general indeterminado, así como el sentido que se va determinando conforme a la singularidad de reales, es un sentido consciente en la interioridad de nuestra propia vida perceptiva, representativa, pensante, volitiva, etc. Y un sentido que se forma en nuestra génesis subjetiva. Toda validez de ser, o sea, todo lo que para nosotros vale como es, como es cierto, que se lleva a cabo en nosotros mismos. Entonces, les digo es que, el problema de Hume, como lo ve Husserl, es el problema trascendental, como lo plantea. Eso se puede ver del siguiente modo. Husserl ve la distinción que hace Hume a propósito del conocimiento entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hechos, más de lo que comúnmente se ha visto, que indudablemente más de lo que canta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para él, en el campo de las relaciones de ideas se puede ver, o ese campo de las relaciones de ideas, se puede ver en el sentido legal, la doctrina de las esencias, ¿me entiendes? No es muy importante decir qué es eso. Pero el interés es utilizar esta distinción de Husserl para elaborar su propia noción del conocimiento intuitivo o conocimiento o intuición de esencias. El campo de las relaciones de ideas de Hume es el campo donde se mueve esa tarea de intuición de hacer presente la cosa misma en que consiste en el conocimiento fenomenal. Eso se llama Husserl es intuición de esencias, pero no hay que reivindicar esas esencias. Su interés, bueno, la verdad, la verdad, en el campo de las relaciones de ideas no se puede negar su contradicción, eso es lo que las caracteriza. Entonces se plantea la cuestión siguiente, ¿cuál es el sentido de un priorito? De Hume. ¿En qué consiste ese priorito? De Hume. Es claro para Husserl que este sentido no tiene nada que ver con él, obviamente, con el concepto de ideas sin natas, las ideas sin natas, que son ficciones de la metafísica. Lo trascendente no nos es dado. todo lo que nos es dado son las percepciones, impresiones e ideas. En ese marco, entonces, lo a priori se puede ubicar dentro y no por fuera de la esfera de la esfera de las percepciones. Husserl cree que si hay un a priori en Hume, entonces, este a priori debe ser inmanente. ¿Y en dónde se encuentra esa priori inmanente? Esa priori... Para Husserl consiste en encontrar las relaciones que de manera necesaria pertenecen a la esencia de las ideas. Pero critica Husserl por no haber explicado bien este punto. Y no lo explica bien porque esta es una crítica que se ha hecho también por otros filósofos de los jubilistas, es que no distinguen claramente entre ideas en cuanto al resultado arbitrario de la imaginación e ideas en cuanto a conceptos generales con sus esencias conceptualmente dadas. Ahora bien, Kant no fue capaz de entender a Hume correctamente sobre este tema. Según Husserl, Kant ve en las relaciones entre ideas mejor, Kant ve en las relaciones entre ideas en el sentido puramente de juicios analíticos de identidad. Pero esta interpretación es errónea. Tal como Husserl entiende a Hume, todos los juicios de identidad son relaciones entre ideas pero no al revés. no todas las relaciones entre ideas son identidades. A diferencia de Kant, Husserl sostiene que la teoría de Hume de las relaciones de ideas no implica que los juicios matemáticos sean puramente analíticos y autológicos. nuevamente Kant no ha entendido bien a Hume ¿por qué? Porque no le dio tratado. Ahora, yo no sé por qué no le dio a priori. Si esa es la priori, uno ve claramente por qué o cómo Husserl lo está leyendo fenomenológicamente. la idea de los actores formales y materiales que hay en la filosofía de Husserl. Si se lee bien a Hume, su filosofía dice Husserl es una filosofía inmanente de la conciencia. Si se lee bien a Hume, su filosofía es una filosofía inmanente de la conciencia. Las impresiones de Hume son lo que nos es dado inmediatamente. Y este es el punto de partida para Hume. Dice, a diferencia de Kant, quienes parten de qué? De las afecciones de los objetos sobre los sujetos. Pero Hume, en primer lugar, no. Para Hume no hay, empezando por ahí, una actualidad entre sujeto y objeto. Ahora, Husserl nota sí que Hume no justifica ese punto de partida. Pero afirma que Hume arranca siendo filosofía un nudo dado fenomenológicamente. Entonces, su teoría de las relaciones de ideas se puede entender como apuntando a una teoría de la evidencia. Evidencia es ese hacer presente en la conciencia de manera inmediata que estamos conociendo. Kant interpreta mal a Hume en este punto al identificar su propia idea de cohesión analítica con el concepto de afeolio de Hume. Para Hume, lo opuesto de las cuestiones de hechos es posible y se puede concebir fácilmente. En cambio, todas las relaciones de ideas poseen validez absoluta y son tan verdaderas como nuestras expresiones de conocimiento inmediato. La teoría de las relaciones de ideas, entonces, si se la entiende correctamente y entenderla correctamente es desde el punto de vista fenomenológico, apunta hacia una teoría según la cual la realidad consiste en el ser tan subjetivamente. Del mismo modo, sostiene que la filosofía de Hume implica una revolución copernicana, que la unidad de la experiencia radica en el pensar humano. no fue. Según esto, entonces, el problema de Hume que yo he identificado con el problema trascendental de Hume es el siguiente. ¿Cómo una conciencia inmanente trasciende el campo de su inmanencia? ¿Cómo pone y apriende objetos trascendentes? Huse piensa que Hume con su teoría de las relaciones de ideas está más cierta de la verdad que Kant al no tomarlas como así Kant simplemente como declaraciones analíticas que tienen meramente un carácter lógico y formal? Que es la idea de Hume como analítico formal y que es la idea que prevaleció hasta el empirismo que conocemos en el siglo XX a priori significa tontológico es una característica lógica pero para Hume se le está necesito las relaciones de ideas que es en donde está en la prioridad son verdades que expresan las relaciones puras las cuales tienen la misma necesidad que las ideas esa es la fe pues claramente entiende a Hume fenomenológicamente y entonces esa es la grande esa es la sensión de ser fenomenólogo pues lo critica por no haber seguido por no haber visto y llevado a cabo dice Hume las enormes posibilidades constructivas que habría su descubrimiento de las relaciones de ideas por eso es que solamente es un precursor de la fenomenología y no un fenomenólogo por eso esto es la otra cara de la organización de Husser de la filosofía de Hume Hume entiende o Husser entiende la filosofía de Hume a partir de un constante análisis de esa filosofía en el marco de su fenomenología eso se puede ver en el análisis que hace en los dos se trata del primer tomo de la filosofía primera pero también en la crisis se conoce como la crisis entonces en los manuscritos de Husser se puede que todavía no se han publicado y que hay un montón se puede ver como un permanente constante un impidio interés en Hume y repetidamente lo llaman un genio Hume está en la vida de la fenomenología y la razón por la cual su filosofía no se desarrolló como una fenomenología fue como ya mencionamos su ceguera ocasionada por un empirismo puramente sensualista esto es suficiente la crítica es mucho más dura al no desprenderse completamente el sensualismo la filosofía de Hume no puede superar el suicidio y el soluncismo en consecuencia Husser llama a esta filosofía de Hume una filosofía como si y la llama también un ficcionalismo habla incluso Husser del ficcionalismo de Hume al millera Hume dice al principio no sin sobresalte debido a las consecuencias que trae el suicidio sensualista no sin sobresalte al principio esas consecuencias implican que todas las categorías de la objetividad tanto las científicas como las de la vida cotidiana precientíficas incluso la geometría pura no serían más que ficciones solamente una apariencia de la ciencia desde un punto de vista fenomenológico se sabe los conceptos matemáticos por ejemplo son se ven como idealizaciones que son metodológicamente necesarias de de aquello que se da intuitivamente de manera directa la conciencia directa de la matemática no se vea conceptos matemáticos son elaboraciones que se llaman idealizaciones a partir de eso pero en el sentido de yo son ficciones y así ocurre con toda la matemática esas ficciones tienen su origen en la legal informidad inmanente de las asociaciones y las relaciones entre ideas que se necesitan de crisis también lo mismo las categorías del mundo precientífico categorías corporalidad identidad de las personas etc son ficciones el sobresalto con el que lleva con el que llega a este ficcionalismo dice Husser pronto desaparece y más tarde Hume parece encontrarse bien a gusto en el papel del escéptito epinémico entonces eso es una apreciación muy negativa y Husser llega a formular estas apreciaciones negativas incluso sarcásticas como esta y otra pues presentarlo como alguien que asume con gusto el papel del escéptico eminente en realidad eso tiene dos caras por un lado es claramente un reproche Husser dice que cuando Hume construye su escepticismo como una teoría que busca demostrar que toda la realidad es una ficción dice Husser hace gala de una mala fe intelectual de la cual es difícil decir hasta que punto se la ha confesado a sí mismo en crisis dice lo siguiente precisamente porque el genio de Hume es asombroso es por lo que hay que lamentar que no vaya emparejado con un entus filosófico de más grande es un apóstol es un genio apóstol es un genio apóstol esa falta de etos filosófico se ve en el hecho de que Hume se afana siempre en su exposición sigo citando por ocultar sigilosamente lo absurdo de sus resultados dándoles una interpretación inofensiva esa interpretación inofensiva pues resulta precisamente de asumir ese papel de escéptico eminente el escéptico de la universidad el gran escéptico de aferrarse a ese rol cómodo y sin duda impresionante del escéptico académico esa actitud ha hecho de él dice el padre de un positivismo flojo un positivismo flojo que en épocas recientes todavía era bastante influyente ¿de dónde proviene esta apreciación negativa luego de la apreciación positiva que lo incluye como el auténtico precursor de la fenomenología tal vez la explicación más simple claro es la que era el propio o la que insinúa el propio José que Hume no pudo evitar la secuencia de las implicaciones de sus descubrimientos él no pudo hacer de cuenta que no se da cuenta de las implicaciones de lo que él ha encontrado se trata según Husser dice de un pensador extremadamente consecuente que muestra sin piedad las consecuencias negativas de la lógica que implica la tradición que va la tradición lo que la interpretación que hace Husser de esa tradición es la misma que hace tradición esa tradición doc Bertrand se traduce traiciona en la palabra un escepticismo pero el propio Hume que pone de presente las consecuencias escépticas de esa tradición se mantiene dentro del marco de un epilismo como el de esa tradición en ese contexto Husser habla de que estas son formas escépticas previas de la fenomenología si se entiende de este modo el escepticismo es cierto que está muy cerca de una fenomenología trascendenta si no tuviera esa mala fe con un poquito más de estos filosofos serían que no más pero Hume no da el paso necesario Hume se queda con el escepticismo pero solamente como una especie de pose académica el descubrimiento del escepticismo inherente al empirismo por encontrarlo debería haber impulsado a Hume ¿a qué? a intentar superarlo la superación la superación de este preciso escepticismo es la tarea filosófica que desemboca en la fenomenología trascendental pero Hume no sigue ese camino era más cómodo quedarse en el rol cómodo y sin duda impresionante del escepticismo académico y es eso lo que a los ojos de Huse constituye esa reprochable falta de índice filosófico que le atribuye a Hume no a todos superar los que ir más allá la interpretación que tiene Huse del escepticismo de este escepticismo de Hume es que efectivamente ese escepticismo no es más que la tarea fundamental que afronta la filosofía moderna y es inevitable ¿en qué consiste la tarea? la tarea consiste en tratar de superarlo de un modo que es característico de todo escepticismo radical superar superar el escepticismo no consiste en dar una explicación cualquiera de él es claro que el escepticismo no se hace desaparecer con una explicación hay que enfrentarlo para superarlo en un nivel radical más elevado Husser habla de ver la verdad del escepticismo en ese nivel radical más elevado y ver la verdad del escepticismo en ese nivel radical más elevado es superar la filosofía trascendental radical de Husser representa ese nivel superior y Husser sostiene que el pactado de Hume es un intento en esta vía hacia lo que él llama filosofía científica la filosofía al haber superado esta clase es un pseudo legitima Husser piensa que la psicología que está implicada en la ciencia de la naturaleza humana de Hume es muy radical y puede contener las bases para una ciencia filosófica por eso llama esa psicología una ciencia radical fundacional el psicologismo que es como el naturalismo de la filosofía de Hume es esencialmente de un nuevo tipo de un nuevo tipo porque intenta retrotraer todas las ciencias hacia esa fuente fundacional en el pensar todas las ciencias se retrotraer en esa actividad de pensar y de construir que estudiamos por bien por eso Husserl llega a darle crédito a Hume por haber concebido una ciencia sistemática de la conciencia pública esa ciencia trata con el puro dado en el campo de la conciencia es una psicología claramente de tabula raza que al llevar a cabo una suspensión radical de todos los juicios solamente trataría con lo que está dado inmediatamente la conciencia el gran logro del tratado no está en mostrar lógicamente las consecuencias científicas de la tradición block back sino principalmente en su concepción de un naturalismo inmanente que apunta hacia un psicologismo radical a pesar de que esta obra sigue siendo sensualista y espírita su proyecto aparece como inevitable en el desarrollo histórico de la fenomenología pública entonces la visión que tiene el curso del carácter como sí efectivo de la filosofía de Hume si ven entonces como que oscilante porque en qué sentido es una filosofía como sí es difícil realmente a uno se le puede ascribir a Hume la idea la idea de que el mundo o las otras personas es de la razón más que ficciones de nuestra imaginación por otro lado Huse sostiene que Hume relega al campo de las ficciones todas las realizaciones de nuestra vida intencional realizaciones de nuestra vida positiva esto lleva a caracterizar a Hume como un escéptico que en su esa es la más cita un escéptico que en su soledad trascendental trata de mostrar que una naturaleza verdadera un mundo y un conocimiento objetivos no son más que ilusiones son ficciones que surgen de bases racionales su filosofía es caracterizada como una filosofía como siglos que es una especie de antifilosofía y eso a pesar de sus grandes descubrimientos o sea Hume dice si realmente creyera lo que presenta en lo que presenta como los resultados de su investigación entonces su propia filosofía no podría aprobar lo que se va afirmando la teoría del conocimiento ficcional de Hume significa la bancarrota de toda ciencia y de toda filosofía todas las categorías del conocimiento objetivo parecen carecer de fundamento Husserl reconcede a Hume el crédito por haber visto y mostrado este carácter contradictorio inevitable de toda la filosofía moderna pero habría que habría que haber ido más allá tratar de superar esto trabajando plenamente el carácter intencional de toda nuestra vida en vez de quedarse en el papel cómodo del escepticismo académico la construcción del escepticismo como una teoría que busca demostrar que toda la realidad y toda la ciencia de la humanidad es una ficción solo es posible dice Husserl por aquella especie de mala fe intelectual de la cual es difícil precisar hasta que punto se ha recatado eso para evitar los entendidos hay que subrayar que Husserl está lejos de reaccionar negativamente hacia el escepticismo auténtico de Husserl como si lo hace por ejemplo Kant la reacción de Husserl en realidad es positiva en la medida en que viene un escalón importante en el desarrollo histórico de la fenomenología pura la interpretación que hace Husserl de la filosofía de Husserl que el llamado impresionismo de Husserl si se lo trabaja consecuentemente conduce en última instancia no al escepticismo sino a la fenomenología de la inmanencia Husserl no elabora una verdadera descripción fenomenológica de ese muy importante concepto de impresión de la dinacidad de la fuerza y no sé qué más ese concepto sería la contraparte del concepto Husserliano de intuición originaria pese a ello a que no elabora eso prepara el suelo para el desarrollo de la idea de intuición esencial incluso la teoría guiriana de la asociación apunta hacia una concepción fenomenológica de esta reflexión de asociación y esa la encontramos en la obra del proceso la asociación ya no es mecánica representa la manera más original como trabaja nuestra naturaleza humana en conclusión se puede decir algo como lo siguiente Husserl desarrolla y clarifica el pedido de Husserl de recontraer todo lo que para nosotros tiene alguna validez a los actos correlativos de la vida de conciencia así tanto Husserl como Husserl están trabajando en una filosofía que es genética que puede dar cuenta de las formaciones cognitivas genéticamente a partir de impresiones y la vida de la conciencia entonces están trabajando vamos a una filosofía que es genética Husserl desarrolla su filosofía genética en la línea del naturalismo y Husserl la desarrolla en la línea del trascendentalismo gracias Gracias. Bueno, entonces voy a pasar una sofistica de la opción del sol. Gracias.